El Congreso acepta la tramitación de una ley para que suba el salario mínimo interprofesional de forma escalonada a hasta el 60% del salario medio neto español. Presentes 340 más un voto emitido telemáticamente. Sí, 173 más un voto emitido telemáticamente. No 137, abstenciones 30, queda aprobada. Pasamos. Los grupos aceptaron la toma en consideración de la propuesta de ley elaborada por Ancomún Podem. Se abstuvieron PP, Ciudadanos y Foro Asturias. La propuesta establece una subida del salario mínimo a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 en 2020. Actualmente el salario mínimo es de 655 euros. Es una ley realista que da un plazo a la adecuación del salario mínimo a lo largo de toda una legislatura. Pero, sobre todo, como decía al principio de mi intervención, es una ley justa, justa, necesaria y de sentido común, con un evidente impacto en la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. La reforma deberá tramitarse en la Comisión de Empleo. La iniciativa solicita también la revisión del Estatuto de los Trabajadores para que se revalorice según el IPC. Gracias. 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 Gracias.